La Biblia en 365 días. Día 83. Josué capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz, y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Tarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafetitas, hasta el límite de Betorón la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Tarotadar hasta Betorón la de arriba. Continúa el límite hasta el mar, y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanatzilo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Josué capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquelm, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés hijo de José, por sus familias. Pero Selofead hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes además de la tierra de Galahad y de Bazán que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Mikmetat, que está enfrente de Siquelm, y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Betsean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanak y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezdeel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Josué capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo vos echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos, Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aben. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Bet-El, y desciende de Atarotadar al monte que está al sur de Bet-Oron la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Oron al sur, y viene a salir a Kiriapahal, que es Kiriapaharim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriapaharim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte en el valle de Refain, desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Buan hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Betoglá, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán, este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Betoglá, el valle de Casis, Betarabá, Semaraym, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara, Amoni, Ofni y Jeba, doce ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Birot, Mispah, Cafira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaá y Kiriat, catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Lucas capítulo 2, del verso 1 al 24. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos.